Querida audiencia, hoy amanecemos con un enví bastante enérgico, poderoso e imponente. Por supuesto, Everglow Conferts nos sorprendió, claro que sí. De hecho, aquí tenemos una línea de trabajo bastante elegante por parte de Everglow. Y también hay que mencionar los grupos de chicas, que digamos es una pequeña competencia entre empresas, ¿verdad? No podemos dejar de mencionar a Itzy y a Espa porque están en la misma línea de género. Y por supuesto, Everglow gana. Como lo hemos mencionado ya con semanas anteriores, incluso antes de que salga el enví de Itzy, ya sabíamos que Everglow iba a venir con todo. A pesar incluso que dos de sus integrantes dieron positivo al C-19, ¿recuerdan eso? Bueno, entonces se han preparado bastante bien. Lamentablemente, esto hay que decirlo, es una realidad. No tiene muchas visitas como uno quiere. Ni siquiera ha llegado al millón de visitas. No sé si es por parte de la propia audiencia, no sé si es por parte de también YouTube, se podría decir. Pero es extraño que Everglow no llegue ni siquiera al millón con una canción casi perfecta en el género de chicas poderosas. En fin, también para terminar este punto de vista, tenemos que decir que Everglow quedó primero, al menos en mis gustos. Luego vendría a ser Itzy y al final las chicas de Espa que lamentablemente a la ESM no les dio una canción 100% original como uno creía. Digamos, es como un remix. Y bueno, de todas formas, Everglow gana. Gana aquí, hay que ser honestos con todo. Ahora, y ojo que su agencia no es súper conocida, no es una gran agencia, pero miren el gran trabajo que ha mostrado. Entonces, el Envy, primero se llama, ¿verdad? First. First, entonces, tiene efectos especiales muy interesantes. Cada vez que mueven las manos o lanzan patadas, salen rayos, salen fuegos, salen efectitos ahí bastante interesantes. Que hace que el Envy sea más llamativo y que tenga, digamos, un juego de cámara audiovisual, por supuesto, mejor trabajado. De hecho, hay violines desde un inicio en la canción que, digamos, ponen el toque épico, ¿verdad? Digamos, también hay que hablar del gran carisma que tiene Mia, que ha sorprendido bastante. Es la chica de Everglow que más, digamos, llama la atención. Es la que más expresa facialmente y la que marca más fuerte el ritmo. No sé si es la bailarina principal o quizás es la líder. Yo no conozco mucho a Everglow, espero que ahí me puedan apoyar, querida audiencia. Y, por supuesto, también mencionar otro dato interesante. Es mencionar la distribución de líneas que tiene cada integrante. Por supuesto, si John termina primera, ella me parece que es la cantante principal. Mia termina segunda. Y, bueno, ahí ven toda la lista. Y, por supuesto, tenemos a Aisha, que también, digamos, es una de las artistas de K-Pop que recién va creciendo. Que recién va aumentando, digamos, su talento, se podría decir. Pero hay un dato también importante. Es que no tiene muchas líneas. Igual, ¿qué onda? Quizás en otras canciones de Everglow tendrá, digamos, más tiempo en canto, más tiempo en pantalla. Claro que sí, pero por el momento, al menos en esta canción, ha concluido de esta manera. Uno realmente espera, porque he escuchado la mayoría de comentarios que me dicen que Aisha es una de las cantantes que prometen el K-Pop. Pero, bueno, es lo que nos ha dado esta canción. No está nada mal. Quizás en otra canción de este proyecto, de este álbum que tienen, podemos ver más líneas de Aisha. Recordemos que ella es rapera, ¿verdad? Ok. Y bueno, también hay que recordar que Everglow realizará un concierto en línea el 25 de julio. Así es. Tras el lanzamiento de su tercer sencillo, Last Melody. Entonces, recuerda un detalle importante que este 25 de julio va a haber un concierto, bueno, es su primer concierto online, ¿verdad? Tanto Aisha como Onda agregan, bueno, Sijion también agregan detalles, ¿no? Trabajaron juntos por este nuevo álbum. También están muy emocionadas por alguna parte, que han trabajado muy duro y que están atentos para sus fanáticos. No solo van a tener presentaciones poderosas, sino también otras etapas bastante importantes de cada integrante. Es decir, que van a tener solos, ¿ok? Van a tener solos cada una de las chicas, al menos en el concierto, quizás mayormente van a ser covers, ¿ok? Entonces, esta ha sido la información por parte de Everglow. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, activar la campana y obviamente también seguirme en Instagram. Nos vemos. Chau, chau.